Brenda, empezamos con el sencillito, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Checa para arriba también. Oh, no puede ir cinco ahí entonces. Entonces, ¿dónde va a ir el cinco? Eso mero. No te digo, pues. Este era un tiro. Se te quebró la punta. Ay, ¿qué es eso? Un cinco. Ok, ¿y ahora cuál te falta? No puedo. Así déjalo, no la rayas. Todos sabemos que es un cinco. No. Mucho más. Ok, entonces repite los números para ver cuál te sigue faltando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿El siete? El siete. Muy bien. Ahora. Tira eso si es basura porque el perro se lo va a comer. Es de Epo. Dárselo a Epo. Si están en el piso es porque no sirve, ¿verdad? Sí, no sirve. ¿Cuál sirve, Brenda? Esta caja. ¿Cuál, baby? Esta caja. A ver, trata. La cuadrado. Hay dos. It's okay, six, six, boy. Uno. Hay dos. Hay dos. Ok, hay un, dos. No. De aquí va, hay dos. No puedo poner. Eso, Mero. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Falté tres. Aquí va, hay tres. Tengo que posar. No te la sacas punta. ¿Ok? Sí. Wow, ya hiciste su cuadro. Sí sabes. ¿Ves que está fácil? ¿Verdad que está fácil? Muy bien. Bien. No te lo ve.